seguramente muchos de ustedes les ha pasado no poder conciliar el sueño como de costumbre largas noches sin poder dormir en donde lo único que optaban era por tomar su celular y distraerse en las redes sociales pues hace unos días varios suscriptores que sufren de insomnio o navegan durante la madrugada han coincidido que pasando las 3 de la madrugada la aplicación tik tok se comporta demasiado extraña pareciera como si entre los vídeos que comúnmente suelen aparecerte según tus intereses venían acompañados de vídeos aleatorios vídeos que rayaban en lo extraño y escalofriante lo curioso es que comencé a recibir sus testimonios a mi instagram justo a partir de la semana pasada en un inicio creí que sólo se trataba de casos aislados sin embargo y conforme pasaban los días algo llamaba mi atención ya no eran dos ni tres ni cuatro mensajes mi bandeja se vio inundada de cientos de mensajes desde distintas partes del mundo con esto daba por hecho que la plataforma más allá de presentarte vídeos que se estaban popularizando podría tener cierta programación en el algoritmo para hacerte llegar a grabaciones escalofriantes pasando el primer segundo de las 3 de la madrugada lo que estás por ver es justo la primera grabación que les estuvo apareciendo muchos de ustedes durante la madrugada se trata de la grabación de unos pequeños hermanos quienes estando solos en casa luego de un apagón eléctrico mientras sus padres salían en búsqueda de velas les tocó vivir algo sumamente escalofriante la descripción que acompaña este vídeo menciona textualmente lo siguiente octubre 31 2020 apenas encontré este vídeo en mi celular viejo mi abuelo falleció ese mismo año no hace falta dar más detalles de lo sucedido simplemente te pido que a partir de este momento y en la manera de lo posible te coloques audífonos y busques un lugar oscuro muy atentos estamos aquí en la casa de mi bisabuela se fue larga se fue a la luz esta es la casi porque y mi mamá y mi abuela se fueron al oxo a comprar velas por eso por lo que pasó de que se fue la luz y pues estamos aquí esa zona mi abuelito espérense no sean chillones no vamos a no va a pasar nada y esas son las cenizas de mi bisabuelo porque precisamente ya falleció y y el baño está allá el baño mi hermano quiere hacer pipí pero el baño está allá y mi abuelo nos dijo que cuidáramos mi abuela nos mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa en lo que ellas iban pero espérense pero pues el problema es que aquí no sabemos y pues no tengan miedo no pasa nada abuelito si estás aquí si estás aquí preséntate ante nosotros una entidad oscura parecía vivir en aquel patio y mi abuela nos dijo que cuidáramos los pequeños estaban convencidos en que quizá pudiera tratarse de su bisabuelo fallecido sin embargo lo más probable y dada la respuesta de aquello podría tratarse más bien de una entidad impostora una entidad que intenta hacerse pasar por su bisabuelo pero lo más curioso de este caso es que mientras los usuarios pasaban de largo este vídeo tiktok parecía retomar su curso y les recomendaba los vídeos de su interés nuevamente sin embargo y algo que muy rara vez sucede es que les aparecía otro vídeo procedente de la misma cuenta el vídeo en cuestión es el siguiente muy atentos a mis papás no les gustaría que la gente supiera que pasan cosas raras con la cosa de mis bisabuelas mis papás dicen que como somos niños miramos cosas los de rancho dicen que son las brujas las que se llevan a los niños pero pues ya no sé yo lo que sé es que tengo que cuidar a mis hermanos esta vez aquel vídeo venía acompañado de la siguiente descripción subiré otro vídeo cuando me pueda meter a la computadora de mi papá ahí tiene guardados varios vídeos más realmente pareciera que algo aterrador se encuentra habitando aquella casa pareciera incluso que tuviera que ver con una extraña maldición de la que es muy probable que la familia tenga conocimiento de ello y estén tratando de erradicarla mientras tanto no es de extrañarse que de igual forma cuando aquel joven comparta sus vídeos comiencen de nueva cuenta ser recomendados como de costumbre a las 3 de la madrugada en tick tock otra de las grabaciones extrañas que me estuvieron enviando y que los testimonios coincidían en que aparecían pasadas las 3 de la madrugada son los vídeos alojados en la cuenta en pantalla en este caso se tratan de vídeos elaborados a través de filtros propios de la plataforma pero que eran utilizados para producir de alguna manera criaturas escalofriantes que sin duda toparse con esta clase de vídeos en horas de la madrugada resultaría escalofriante muy atentos pero no sólo esto sino que además varios usuarios se topaban con estas pequeñas grabaciones escalofriantes muy atentos pero sin duda otro de los vídeos que me estuvieron enviando y que justo causó demasiado temor ya no sólo por el hecho de aparecer durante la madrugada sino más bien por las escenas mostradas una mujer rusa entablando aparentemente una conversación con algo que únicamente ella puede ver atentos la compañía a la calle a la madrugada más la madrugada más el teléfono de la madrugada más la verdad que la madrugada más la madrugada más una escriación las masas el teléfono el teléfono Pero la lista continúa El siguiente video me fue enviado por un usuario argentino Que me hizo mención que curiosamente Y tal como en el video lo apuntaban Se había captado el inquietante sonido de una cadena arrastrándose Justo a las 4.14 de la madrugada Aquella grabación aparecía como recomendada en su TikTok Precisamente a esa hora Muy atentos ¡Suscríbete! Ahondando en el tema de este caso, comúnmente suele hacerse mención que el hecho de escuchar este sonido metálico tal y como si parecieran cadenas arrastrándose, es señal de que en ese preciso instante la innombrable se encuentra muy cerca de ti o de algún familiar. No lo sabemos, pero este caso resulta totalmente extraño y escalofriante, quizá producto de inquietantes coincidencias, mayor popularidad en videos que se hacen que se recomienden o realmente hay algo perturbador en el algoritmo de TikTok que hace público este tipo de contenido distribuyéndolo pasadas las 3 de la madrugada. Cuéntame, ¿te atreverías a realizar este experimento esta madrugada? De ser así, comparte tu experiencia en la sección de comentarios y si te apareció alguna grabación que calce con lo aterrador, no dudes en compartírmela a través de mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo. Esto es el mundo de cabeza, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!